¡JORJITO CARBAJAL! Fíjense nada más que el actor Sergio Goyri viajó desde la Ciudad de México hasta Mexicali en una ida, más bien en un viaje relámpago de unas cuantas horas, con la única finalidad de poder estar reunido con su novia Lupita Arreola, que es una mujer bastante guapetona, de unos que será 45, 50 años, por ahí anda la mujercita, que se dedica ya en Mexicali a todo lo que es real estate, inmobiliaria, venta de casas y todo este asunto y resulta que desde hace algunos meses es novia de Sergio Goyri, pero en esta ocasión, el pasado viernes, Sergio viajó a Mexicali única y exclusivamente para reunirse con ella y con sus papás en un restaurante muy conocido de la ciudad, con la finalidad de entregarle el anillo, el compromiso, un anillo bastante caro, bastante grandote, un diamantote que trae ese anillo, bastante carito salió, pero fíjense que lo que me llamó mucho la atención es que a diferencia de otros personajes que simple y sencillamente hacen todo el show público de la pedida de mano, en esta ocasión, Sergio Goyri, antes de pedir la mano, o más bien antes de darle el anillo a ella, habló con sus papás, les dijo que tenía la intención de casarse, en realidad fue una pedida de mano, como se acostumbraba antes, él habló con los papás, les dijo que bueno, que tiene toda la intención de casarse, de hacer feliz a Lupita Arreola y después de eso es que ya le entregó el anillo finalmente, ella obviamente estaba muy contenta, muy feliz, casi casi se lo arrebató, la verdad es que no se lo entregó él, ella se lo arrebató, pero bueno, la vas a estar muy contentos y la boda se realizará en unos cuantos meses, ahora, lo que me podría preocupar es que algo similar pasó hace como tres años, cuando Sergio Goyri vivía con una mujercita también bastante guapa de nombre, Erika Pérez, de Guadalajara, a quien también le propuso matrimonio y el matrimonio nunca se llevó a cabo, ¿no? Esperemos que en esta ocasión Lupita Arreola sí ya haya convencido al actor y si en realidad se convierta en el tercer matrimonio de Sergio Goyri, que por cierto, quiero decirles que Lupita ya convive con los hijos de Sergio Goyri, los hijos que tuvo con Telly Filippini, su segundo matrimonio, que son dos, y uno de ellos Nitro, que por cierto se dedica al boxeo y a la música y le está yendo muy muy bien en el mundo del boxeo, así que bueno, ya juntos Sergio Goyri y Lupita han ido a apoyar a Nitro, han estado ahí, ha ganado todas las peleas, va bastante bien, de hecho la música creo que ya la dejó de lado, pero bueno, la cosa es que todo parece indicar que va bastante bien. El caso es de que el día de hoy les quiero dejar aquí exclusivamente para ustedes el video de la pedida de mano de Sergio Goyri a Lupita, Riola y bueno, pues les deseamos que les vaya muy bien y puede que sea en esta iglesia de Santa Teresita de Jesús donde se lleve la boda o en su propio rancho que tiene en la Jusco, un rancho enorme que tiene al lado de la casa de Andrés García, ahí también me dicen que se podría llevar a cabo el enlace, ya nos enteraremos, pero por lo pronto ya venimos a preguntar aquí en la iglesia de Santa Teresita y me dicen que no hay todavía nada confirmado, no hay fecha, no hay nada, a nombre de Sergio Goyri y Lupita Riola, en cuanto sepamos algo pues se los informaremos, los dejo con la pedida de mano de Sergio Goyri a su prometida Lupita Riola. Felicidades y esto fue Porquito Carmoja. Yo sé que es una cosa muy, muy discreta y muy, no es lo que yo me gustaría darle a su hija, que pienso darle muchísimas cosas y sobre todo cariño, lealtad, comprensión. Eso es lo que le dije a su hija, habrá, hay hombres que yo sé que la rependen y que tienen mucho más dinero, que la podrían tener como una reina, pero yo lo que te ofrezco es vida, y eso se lo ponga. Sí, se lo ponga. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Gracias. Los amo. Chihuahua.